Música He sido bendecido en mi carrera desde que empezamos con nuestro primer álbum de salsa y empecé a tocar en grandes escenarios en el mundo y con grandes artistas a nivel internacional que son de un reconocimiento total pero siempre soñé con compartir con un grande de la salsa que se me dio el logro el año pasado en el año 2014 en el tour Vivir mi vida con Marc Anthony y fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida y cuando yo entré al camerino y conocí a Marc pues yo simplemente lo quería saludar para la fotico y bacano conocerte, venga hablemos un ratico pero de sorpresa que él ya me conocía y paro de hablar con quien estaba hablando Nacho y yo, si soy yo y empezamos a hablar y empezamos a hacer como un acercamiento que la verdad cuando uno empieza en este cuento de la carrera uno lo ve con los pies en la tierra con humildad y hombre no me la creo y cuando la estoy viviendo es más rico y bueno yo iré aquí ya con todos los salseros a nivel internacional hablando ya he compartido escenario con ellos y hemos estado en muchos escenarios cuando cantaba balada escuché una canción que se llama Hoy vengo a ti que es composición mía y sonó en una emisora incluso muy adulta de música romántica y wow fue una experiencia maravillosa yo creo que esa primera vez que tú te escuchas en radio nunca se va a olvidar porque se escucha diferente, se siente diferente quieres llamar a todo el mundo a decirle mira estoy sonando en radio pero se sigue viviendo cada vez más porque cuando llegas a otro país en Estados Unidos escuchas tu canción en una emisora, estar en México escuchas tu canción en una emisora es algo que te dice que estás haciendo las cosas bien que yo no puedo ahora te puedes marchar es mejor vivir así un artista, una figura pública es gratificante y el premio es el cariño de la gente estar en la calle, que te pidan una foto, que te manifiesten ese cariño es lo más bonito muchos dicen hombre pero estás comiendo, llega alguien y te pide una foto, te interrumpe pues la verdad no me molesta tanto porque es el como vives el momento ver que ese fan, esa persona tiembla cuando te va a tomar una fotografía que llora porque lo abrazaste hasta incluso el público de niños que la verdad no sabía hasta hace poco que estaban tan cautivados me han pasado experiencias con niños muy recientemente donde lloran cuando me ven y me cantan las canciones, montan videos cantando y ha sido uno de los públicos más bonitos que he empezado a ver que también tenemos o sea que la música que estamos haciendo estamos cautivando público desde niños hasta muy adultos porque es digamos que un margen muy amplio de gusto para nuestra música yo creo que esto es constancia, vigencia, viajar, entrevistas, ruedas de prensa, artículos que te ponen películas de prensa, todo esto hace que el artista mantenga vigente y que siga creciendo en volumen de reconocimiento, es lo que estamos como apuntando ahorita muy enfocados tenemos muchos planes, hay conciertos incluso tenemos una gira de conciertos en Estados Unidos tenemos una gira de conciertos en Ecuador que es nuestra segunda casa después de Colombia tenemos unas proyecciones con premios a nivel internacional y obviamente una canción por ahí que queremos lanzar pero ya más adelantico después del secreto de amor porque el secreto de amor pensamos que todavía tiene que dar mucho y es una canción que es muy completa y que estoy seguro que todavía faltan muchos países para que se gozan esta canción, pero después de esta canción ahí viene otra que también vamos a mezclar con otro ritmo que también los va a sorprender ¡Suscríbete!